La pequeña paseo por el zoológico de Amberes, Bélgica, hasta que garras fue llegar hasta acá, nos perdimos como 6 veces, acá mi hermana se estresó un poquito, no sabe usar el GPS del auto. ¿A dónde? Vamos a enfocar la vista de los elefantes. ¡Vamos! ¡Elefante! 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 Vamos a mirar el elefante de la cama seca. Allá están jugando el elefante con su juego. ¿Juego? Allá se ven las cebras. las jirapas no se ven ahora ok ahora vamos a hacer algo que no debería hacer esto es para niños nomás hay que ponerle un date boniche vení Ale muy bien Alicia